No, es igual, también es reservable, mira, y hasta aquel que lo puede matar y no... Si, si, si... Ahí tiene dos, ahí no lo puede matar, eh. Ah, ya se bajó, güey. Un maldito hacker, eh. Ya lo recuperó. Uy, no, yo. No, 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 no. No, 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 no. Se teletransportó, díjate. Tiene dos ahí de frente. Me va gustando aquí a piedra.